¡Gracias! Esto es lo más grande que es ahora No podemos pedir otra cosa No, más grande se puede pedir Pero hasta ahora esto no se ha visto acá El debut oficial va a ser el sábado Hoy vinimos a vivir esta fiesta El reencuentro de toda la gente de Ñulo en su estadio Bueno, como ve Todo esto es espectacular, es impresionante No cabe un alfiler Ojalá la gente nos acompañe el sábado de la misma manera Esto superó la expectativa Es una emoción muy grande Este estadio, la gente, el afecto Es todo muy lindo Y lo importante es que una selección pudiera estar en esta fiesta El sábado tenía razón Marito Zanabria Newell se enfrentará con el huracán de Carlos Babington En otro partido de la sexta fecha Llega el gol de Quintana Sí, Quintana le hace un gol a Newell Encima con botines blancos, mucha onda Jugando para el sub-20 Quintana, perdón, es titular en Newell Por el campeonato Ayer jugó para el equipo de Peckerman Empató el formoseño Toledo Víctor Toledo Un chico con muchísimas condiciones Que está siendo llevado de a poco por Mario Zanabria Fue titular en los torneos de verano En la competición que tuvo desarrollo en Necochea Ahora tiene que esperar su oportunidad Pero muestra credenciales Chequeen este gol espectacular Impresionante de Luis Calvo El mediocampista de Boca Que ayer jugó de delantero Dibujó ese pelotazo infernal Y hablando de pelotazos Chequeen este de Pavoni Otro de los chicos Surgidos de las inferiores de Newell Que entró en el segundo tiempo Y el pardopartido A los seis De la parte final El tercero Lo hizo Sixto Peralta Con ese toquecito Ante la salida De Cejas Newell también Reservó a muchos de sus titulares Para el partido del sábado Una fiesta 45.000 personas Que seguramente Volverán a ir al Parque de la Independencia Al renovado Parque de la Independencia Cuando Newell se frente El sábado por la noche Huracán Por la sexta fecha Del campeonato No dejaron entrar A la gente de Canal 3 de Rosario Que es habitualmente La que nos promueve El material Desde Rosario Ojalá que el inconveniente Se solucione No solamente por nosotros Sino fundamentalmente Por que Mucha gente de Rosario Ve Canal 3 Y lamentablemente Ayer no pudo tener Las imágenes De la fiesta De Newell Sol Boys Reestrenando su escenario